El futuro es hoy, oíste es viejo, y si quieres checar todo este paselite completo, pues deja tu like y vamos a empezar Y bueno amigos, ahora sí, vamos a empezar con todo este paselite completo de los piratas Ya había visto algunos videos, pero solamente eran imágenes o incluso habían sido como montajes Pero este ya es todo el paselite de los piratas 2.0 completo, el que se supone que vendría a salir en noviembre Y pues empezamos con los banners que pues ahí dice, a ver dice precio de sangre, siempre, bueno no sé, o sea está en otro idioma Creo que es en portugués o en brasileño o como lo que sea Y pues aquí está, primero hay dos banners para empezar, creo que pues está horrible lo primero Pero pues sí, son banners, el segundo banner no está tan mal, el azul es como el icono de perfil Y de hecho igual acá en este video pueden ver que está arriba en la parte izquierda El icono de Frankenstein, o sea ya está como digamos que en la actualización es un video obviamente, les digo, de un servidor Y se ve como ya la imagen de Frankenstein, aquí está ya la mujer pirata a más detalle De hecho ya les había traído un video, pero este es como a más detalle Todavía las texturas no son las que deberían ser, todavía digamos que le falta un poquito Pero ya de hecho está muy buena calidad, o sea el traje de piratas de la lady Pues ya se ve pues, o sea se ve muy decente Se ven todos los detalles, atrás es como una capa, es como una capa Y tiene un parche, tiene igual una, algo en la cabeza Pues está bueno, o sea está buena la skin de mujer, creo que es la primera que van a dar De hecho acá les traigo algunos videitos de las animaciones que te pondría el pase elite Están un poco borrosas, un poco mal hechas Pero pues se ve, se alcanza a ver como sería la animación Después pasamos con lo que es la famas Ayer de hecho igual les puse una imagen de que pues esto iba a ser así Iba a dar una famas y una creo que M60 Ahí está la mochila del pirata Igual se vio una parte de donde salía la skin de hombre Pero ahorita les enseñamos todos con calma Vamos primero con la M60 Sería la segunda arma que te darían en este pase elite De los piratas, ahí está una mochila azul Que bueno es la típica mochila que Garena se saca Pues yo no sé de dónde pero es la mochila más normal Arriba hay una playera como con un barquito ahí como con tu gorrito de barquito No sé es una playera que está buena igual Y pues aquí lo típico ya saben Pero aquí ya empiezan pues cosas un poco más interesantes Como es la patineta de tiburón Es como un tiburón martillo o algo así Incluso ahí tiene como un skin de un pirata con sus... Y pues ahora sí vamos a empezar con lo bueno que ya es digamos que el emote Que sería este que pues ya lo habían visto en anteriores filtraciones Pero ahora sí está aquí en el pase elite Otra patineta de tiburón pero esta vez rojo El emote este de sacar la bandera Y aquí les hago una pausa porque estas podrían ser las cosas que darían por el pase elite En preventa, el que te vale más dinero, el doble creo Sería una espada de pirata que pues le están viendo ahí en frente de ustedes O podría ser este gurrito de tiburón Ah bueno, suscríbanse y activen la jodida campana que a nadie le avisa Dejen su like si les está gustando el video Y podría ser que dieran esto en preventa igual el sombrero de tiburón Puede que alguna de esas dos cosas las den en preventa Igual ahí está, según yo esa es la caja de muerte Y ya al final es lo que está más cool Que es la skin de hombre, la mochila que está arriba Y pues ahí se ve todo ya O sea ya digamos que les digo Pequeñas texturas que falta que le agreguen Pero ustedes ahí ya están viendo todo E incluso al lado se ve la caja nueva que agregaron Para que ustedes vean que el pase es 100% real No fake Está ahí con la máscara esta Que se pone cubriendo la boca atrás Como una para manejar el barco ¿Cómo se llama? Bueno No, de hecho es un pulpo como de David Jones Y pues esta palanca para manejar el jodido barco Y pues ya ahí está todo Está la skin de otra vez de mujer Les voy a pasar otra vez aquí como videitos Que igual fui encontrando Como en diferentes ángulos Para que vayan viendo todas las skins O sea prácticamente este video Yo no lo había visto antes Les digo Había visto videos de imágenes Donde ponían imágenes de como más o menos iba a ser Igual yo les saqué de ese tipo de videos Pero aquí ya está todo el paselite completo Y aparte Ahorita les voy a poner un posible evento Que se vendría Para este mes del Halloween Del Día de Muertos De como le digan Y pues vamos a empezar Ahí está de hecho la animación del pirata Un pirata que parece como un tipo de De Jack Sparrow Está bueno Está buena las skins Y pues vean ahí está Se ve un poco Un poco Un poco cutre Un poco Pues horrible La imagen Pero Es porque pues Saben Son filtraciones amigos Y pues ya Vamos a acabar con esto Con esto Con la cajita Van a dar lo de siempre La moto La skin de la moto Pero lo que les decía Lo del evento Es un evento Como el tipo Donde te ganabas Los sartenes Como el tipo de evento De cocinero Ya saben que hay que Como ir subiendo de niveles Va a ser un evento igual Pero En este caso Te van a dar Esos posibles skins De Halloween Que sería el pulpo El elefantito Para los que no los consiguieron Y esta skin nueva Que es como una hada No sé que sea realmente Es como Una Pues no sé Es una hada Pero si es prácticamente Que le vayas tirando Y pues te va tocando Va subiendo de nivel Y te van tocando Premios mejores Esto igual puede que Lo saquen próximamente En esta actualización De hecho 16 de octubre Y pues ya está amigos Les dejo al último Un video De Un video anterior Donde les puse todo en 3D Ya para que vean otra vez Lo de los piratas Y pues ya Me voy Bye Mostré Este parece como Más muerto O sea como más marioneta Está todo como pálido Y ya en estas últimas imágenes Ya les muestro Todo el pase elite De 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 los piratas 2.0 Están acá ya todos los ítems Lo más interesante Que vi Es esa cabeza de tiburón Que está hermosa Bro Está hermosa Esa cabeza de tiburón Esa es como un accesorio extra Aparte está el parche Del ojo Y pues todas las tablas Serían como de tiburón Habría pues No sé Un montón de banners Y cosas de estas Ahí están los trajes De los piratas Las armas que van a dar Las famas de piratas Y pues dejen un like Si les gustó Todo este video Les digo Yo no he visto Ningún canal Que saque este video Con 3D Entonces de verdad Me apoyarían Si comentan Abajo Lo que sea Y un like Y pues ya me voy Espero que les haya gustado Y pues bye Bro Bye Chau 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 ¡Gracias!